Rafita, ¿qué haces por acá? Bueno, Mar, vine acá porque me contaron que hay muchas sorpresas aquí en CFMoto Bueno, los convivo a ustedes también que vengan para acá a conocer la cama deportiva de CF Cuéntame, ¿qué tal los precios? La NK150, que es la más pequeñita, parte en 1.490.000 Bueno amigos, ahora puedes acceder, comprar y tener tu CFMoto acá en Vitacura 9096 y en toda la red a lo largo de Chile Y por supuesto también, más información en www.cfmotochile.cl ¿Qué es el poder? Creímos que tenía que ver con fuerza Con potencia Con capacidad Pero en realidad Poder es tener la libertad de hacer lo que necesites Por eso, creamos una pica preparada para lo que tengas en mente All New Colorado El verdadero poder Chevrolet Find New Roads Hoy en Aventura 4x4 Seguimos en ruta en la comuna de San Clemente Las grietas nos han complicado Y la experiencia jipera de cada uno de los pilotos Sale a relucir Todo esto y mucho más En una nueva Aventura 4x4 En el episodio anterior Conocimos al grupo Los de siempre Off-Road Nadie te ve De la comuna de San Clemente En la región del Maule Ellos Nos invitaron a conocer los alrededores de la Reserva Nacional Altos del Ircay Pero el difícil camino Por donde estamos transitando Nos ha hecho un poco lenta La llegada al mirador de Picasso Y tan solo hemos franqueado La primera parte mala de la ruta Esta es una de las trepadas La segunda trepada que tenemos Y con barro esta se hace muy, muy, muy compleja Por acá hay un tronco, ¿cachai? El resfalín Entonces En ese le podéis pegar al diferencial Vemos un poco complicado a Flequillo En su Nissan Patrol año 83 Que continúa como guía Compleja Pero con la ayuda del equipo Flequillo toma confianza Para sortear Sin ningún problema esta grieta ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? Para acá, para acá, para acá Para acá, flaco, para acá Para acá, para acá, dale para acá Para acá, para este lado, flaco Dale, ahí, 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 dale Está extremo, extremo, extremo Todo este esfuerzo Para llegar a un mirador increíble De los altos de Picasso Acá en Viche Está acá en el interior Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahora empieza a enderezar para allá Daniel Hulk Alentando a su compañero De una forma muy particular Bien, Daniel Ahí, derecho, como va Ya salimos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora, 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 ahora Ahora, 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 flaco Acá vamos Vamos, flaco, haciendo show Dale, flaco, pones en el nuevo, flaco Vamos Agarra un poquito de vuelo Agarra un poquito de vuelo Se va a ir para la izquierda Atrásle, tú, en ese ¿Qué? ¿Para dónde? Soltar un poco Suelta un poco Suelta un poco ¿Cuál otro lado de ese? ¿Cuál otro lado de ese? Flaco ¿Ah? ¿Cuál otro lado de ese? Llébrate más para que me ponte acá ¿Me dicen payado? No, a ver, uno solo Ahí, atrás Tal cual Ahí, ¿cómo va? Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Ahí Flaco, más para acá Más para acá Más para la derecha Más para acá Más para acá, para que haya la grieta Esa rueda de la grieta Ya, dale nomás Dale, 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 dale Vemos al doctor 4x4 en nuestra CFMoto 850 Estudiando la situación y ver por dónde pasar mejor con nuestra querida ATV La grieta está muy grande El doctor tomó la del costado izquierdo porque de hecho está un poco más fácil para poder treparla ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Eduardo, te tengo una sorpresa, un regalito de parte de Zonax ¿Qué será? Tenemos un limpia parabrisa visión clara de Zonax Esto, Eduardo, lo echas en el zapito Ya Le echas agua y te vas a acordar de mí para limpia parabrisa de tu vehículo Oye, justo lo que me hace falta porque ya que nosotros andamos siempre con barro, tanto barro Esto me lo va a dejar limpiecito Ya además, Eduardo, para estos días de sol y de verano, unos lentes Zonax Ponerme tú mismo ¡Ah! ¡Qué espectacular! ¡Maravilloso! ¡Oh! Y ahora sí voy a ver, pero genial Ya lo saben, amigos, visión clara de Zonax Muy bien, doctor La prevención y no correr grandes riesgos es el éxito de una gran aventura Es el turno de Eduardo en Sudayatso Ruger, año 91 ¡Uy! Eduardo, casi nos tumbamos, pero supimos controlar el vehículo La recomendación para manejar un terreno en V, como el que está viendo en su televisor, es Afrontarlo llevando el 4x4 con una rueda por cada lado, sujetando el volante con firmeza Para evitar que la inclinación del terreno y algún giro indeseado, haga que alguna de las ruedas vaya al fondo de la V Dejando el vehículo de costado Le gusta, le gusta el espectáculo La verdad que ese Rocky, ese Ruger, está demasiado levantado El centro de la edad es muy alto, está muy expuesto a lo que ustedes vieron, a volcarse, a tumbarse Pero como el ya sabe, cuando se ve su maquina, sabe hasta que minuto darle y acelerar ¡Canito! Se va al baño Canito, anda al baño ¡Anda al baño! ¡Anda al baño! ¡No! ¡Casi! Oye, estaba contándole a los amigos del programa, me estaba contando que tu tienes tu jeje muy levantado Y tiene muchas cosas buenas, pero en lugares como este, esta altura, que levanta mucho el centro de gravedad, lo hace más entre comillas por cable ¡Exactamente! Así que si usted está acostumbrado, ya hay dos en el cuerpo, una, dos Llevo tres en este momento, claro Y como te decía antes, es un percance, que claro, la altura, casi que te tumbi Pero uno ya va a eso Ya, ya, de lo que sabéis más o menos hasta cuando digo ¡Como lo sabe lo que va! ¡Como lo ha hecho en todo caso! Si el paso en la V es muy ancho, intentaremos afrontarlo por el centro Y manteniendo en todo momento la máxima horizontalidad posible del vehículo Para evitar, precisamente, que su 4x4 llegue a quedarse tumbado de costado O costilla, contra una de las paredes Ese es mi hijo, ese es de verdad, en Belsebú Así que estamos arriba ya, pasándola Viene el otro, este estándar, así que este hay que verlo ¡Buena pasada Ignacio! Sin quitarle mérito a tu padre Que te indicó en todo momento Por donde era la ruta Es el turno de Quito Veamos, ¿qué tal le va? ¡Dale, dale, dale! Tenemos fe de que... Se viene a la tumba Claro El compadre va a dar jugo, ¿no? Este viene representación de todos nosotros Así que el jugoso de turno ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bájenos! 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 ¡Chiquillos! Yo desde que estoy en el programa Que la verdad he visto mucho Samurai Mucho Vitara en este caso Bueno, básicamente, este Vitara es completamente estándar De hecho, se te fijan en comparación a las otras 6 máquinas que llevamos hoy día El único que no tiene nada de equipamiento Salvo el levante de 2 pulgadas Estándar, entonces Y es totalmente estándar tanto el motor como el equipamiento No tiene nada más que... Bueno, lo otro es que tiene una jaula Pero no es algo que nos pudiera ayudar a desempeñarnos mejor en la ruta En ese sentido Así que... Más que nada con fe que con equipamiento ¿Pero se tienen fe para esta ruta o no? Sí, sí Sí, de todas maneras Sí, eso venimos ¡Vamos a ver! ¿Tu amigo? Sí ¿Y copiloto? Sí ¿Buen copiloto o mal copiloto? Buen copiloto En ese sentido, buen apoyo Genial, entonces los vamos a ver en la ruta Yo voy a estar pendiente No pueden dejarme mal Ya me dijeron que se tenía fe Vamos a... Tienen buen manejo el amigo, ¿no? Sí, súper bien Harta conocimiento en pista sobre todo Así que... Ya Buenas manos, sí ¡Vamos nomás! Bueno ¡Jaja! ¡Eso! ¡Viene un peque! ¡Mira! 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 ¡Muérdenme! 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 ¡Calla! ¡Muérdenme! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! Ahora cerrándote ¡Despacio! ¡Cierra! 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 ¡Mira David! ¡Mira! ¡Quito! ¡Quito! ¡Pégalo, palmetazo, Nacho! Les contaremos un poco de qué se trata los cruces de ejes Esto nos ocurre cuando las ruedas opuestas de los ejes delantero y trasero quedan en el aire y las otras dos en el suelo Por eso se dice que se cruzan los ejes El vehículo no anda por la acción del diferencial Para evitar esto es tener siempre tres de las cuatro ruedas en el suelo En caso de que se crucen los ejes, las soluciones son dos Si se tiene bloqueo de diferencial, ¡es el momento de usarlo! Si no se tiene Uno Dar marcha atrás y hacia adelante Efecto de Balancing Y con la inercia, se supera la dificultad del terreno Dos Con el freno de mano, crear un efecto de bloqueo del diferencial en el eje trasero Con estos consejos, esperamos que tengas un mejor manejo en estos tipos de terreno ¡Vamos! ¡Fueron estos retalines en la mañana! ¡Vamos! 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 Oye Quito, me saco el sombrero y me lo pongo de nuevo, compadre! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! Porque realmente sorprende ver que acá una persona con ganas, con actitud, con manos, por supuesto, de experiencia, con un vital estándar. ¿Este de qué año es? Este es 97 ¿97? Sí ¿Tiene 20 años ya? ¿Más de 20 años? 21 años No, mayoría de edad absoluta ¿Y qué tiene? ¿Tiene neumáticos con un poquito de caluga y las abuelas de seguridad adentro? Tiene un MT de 30 pulgadas y nada más, pues levanta dos pulgadas y nada más Para que ustedes vean amigos, solamente gana ahí querer venir No hay que volverse locos pensando en máquinas grandes, puras ganas Se disfruta más en un Jeep estándar porque... Es mi teoría, es mi teoría Anda mucho mejor en ese sentido, hay que muñequear más el Jeep cuando ya está muy equipado pierde un poco la gracia La sensibilidad No, y además de eso, este auto lo puede ocupar todos los días para ir a trabajar ¿Te puede sentir? No, sino broma Sí, sí, sí El auto, mientras menos modificado está, más usable es Bueno, es la filosofía nuestra, si hay que enguinchar, se enguincha Si hay que poner la guincha, se tira, pero la mano siempre disponible, te felicito Vale, gracias Bueno 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 Ahí estamos Francisco Machuca que viene desde Rancagua en Susamuca del año 89 no tiene ningún problema en esta pasada Es el turno de Ítalo, también desde Rancagua en Susamurai año 89 Va pasando los obstáculos sin ningún problema, ayudado por supuesto de su copiloto y primo Julio Buena pasada Ítalo Impecable, un poquito de trabajo, pero vamos bien ¿Te ha costado un poco tío? No tanto, no tanto, se ha disfrutado harto ¿Si? Está entretenido ¿Tu copiloto? Impecable, dirigiendo de abajo ahí ¿Qué importancia le da ahí a tu copiloto? Puta, un 80% de la pega que uno hace Sí Sí Que te indiquen donde tienes que poner la rueda y puntos que tú no veis Tú siempre viviendo la rueda de tu lado Y que te indiquen ahí más o menos donde tienes que poner la otra, para que no te caiga, que no te vaya a tumbar Un 80% de la pega la hace el copiloto ¿Ustedes son primo y siempre salen? Sí, sí, generalmente andamos juntos ¿Y qué opináis sobre vivir con tu primo? Espectacular Como familia Espectacular, apoyarse en todo sentido ¿Ustedes son de Rancagua? De Rancagua, sí ¿Y por qué vienen de tan lejos hasta acá? Porque el grupo que hay acá es como una familia Comparten harto, se ayudan unos con otros No hay intereses, digamos, materiales por el grupo Sino que uno se apoya porque es como una familia ¿Vamos a echar la vaca? ¿Fue una urgencia el doctor? ¿Va a servirnos un pollito? ¿Va a servirnos un pollito? ¿Ojalá que no aparezca el...? Porque no hay nueva auspicia Entonces, bueno... Es inevitable, es inevitable Rafael, usted es la primera Venga para acá Vaya ¿Tiene vergüenza usted o no? No Ya, ese me gusta Tiene cuchilla Usted misma y acá hay pancito Ah, yo pensé cómo le iba a hacer a usted No, porque usted... ¡Aaaaaaa! Esas cosas no puede hacer aquí Está la cámara ¿Por qué? Por Dios ¿Es feo, cierto? Feo Feo Feo, feo Feo, feo Hay que respetarlo Hay que respetarlo ¿Y qué tiene que hacer eso? Voy para allá a ver los chiquillos No cortes, no quito la valencia No arranquen No arranquen ¡Qué feo! ¡No le están pidiendo matrimonio! ¡No arranquen! Amigos, bueno, aquí estamos llegando a la hora de colación. Hemos tratado de pedir las colaciones a una entidad que no ha colaborado. Mentira, porque nadie nos da justicia. Rafita. Don Cristian, la nota fea del día. Muy fea. Pregúntele aquí a Rafael. Le pidió a Canito que por favor le hiciera un sándwich. No fue capaz de hacer un sándwich. Y se arrancó. Voy para allá a ver los chiquillos. No arranquen, no arranquen. Se arrancó, se arrancó. Ahí está, ahí está en Twitter. Porque le iba a la redal. Y ella no le estaba pidiendo matrimonio. Él con el sándwich se compromete. No puede ser. Bueno, señorita, buena onda. ¿Hace cuánto año la verdeo? No, pero si la bienvenida ya le dijimos en la mañana. Pero yo le estoy diciendo yo. En la mañana le dijimos en la mañana. Pero no fue capaz de hacerle un sándwich. Después de haber visto a nuestro amigo Eduardo negarse a preparar un pan para nuestra pobre Rafita, que estaba muerta de hambre, chiquitita. Ya, te perdonamos por las posibles represalias que puedas tener en casa. Dejémonos de bromas y continuemos en ruta, conociendo el entorno de la Reserva Nacional Altos del Ircay. Junto a los amigos de los de siempre Off-Road, nadie te ve. De la comuna de San Clemente, en la región del Maule. Vemos a Kicha, indicando por dónde tenemos que ir y así continuar hacia nuestro objetivo. Vemos a Kicha, indicando por dónde tenemos que ir y así continuar hacia nuestro objetivo. Es de mucha importancia la concentración que hay que tener al enfrentar una grieta, ya que el más mínimo error que podamos cometer nos puede llevar a un accidente, ya sea a la moto o a nuestra integridad física. Vemos, vamos, vamos, buenas. Espérate, la marra, la marra, la marra. Buena, 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 pasadita. Yo creo que al Vitara la vamos a tener que tirar por la alternativa, porque está muy profunda para él. El doctor de poco va dando, está bien, está aprendiendo, sí. De a poquito se ha ido superando. Está llegando a ser profesor. Es el turno de Eduardo, que está teniendo más de un problema en esta pasada. Y creemos que tiene que pasar con un poco más de vuelo y a fondo. Voy. Cuidado que voy para todo. ¡Biena, cariño! Buenas. Las citas las pasas hoy en día aquí en la Grimori. Buenas. A veces hay que ponerla a fondo. Cuando no pasas en la primera, lo vas intentando. Hay que poner la pata, ¿no? Y cuando está húmedo, lo rompí. Buenas. El manejo de la moto cuatro ruedas es muy parecido a un 4x4 tamaño real. Básicamente colocarle más físico, pero es muy chutenido. Bueno, como tenemos alternativas, nos dirigamos para acá para no romper nada. Y por el tiempo, claro, y por el tiempo. ¡Vámonos! 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 Rafa va de copiloto junto a Vladimir en su Land Cruiser. Bueno, lo que queda de este Land Cruiser. Mercedes-Benz Lexus, por lo que nos contó en el episodio anterior. Tiene el motor del Toyota Lexus, el 1UZ, coronas son de Toyota, de Land Cruiser, pero después ya viene paquetes de resortes de una micro, de una Liebre, una 608. Tiene barra de erección, todo Mercedes-Benz de Liebre también. Tiene los cardanes de Liebre también. O sea, es más Mercedes, más Toyota, ¿qué es lo que es? Es que tiene una mezcla de todo, pero bueno. Y por ejemplo, la caja de erección es de un yalef. Nuestro corresponsal desde San Clemente nos tiene en terreno una entrevista con Don Vladimir. Vamos contigo, Eduardo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Rico? ¿Estás feliz? ¡Feliz! ¿Estás feliz? ¿Y qué anda haciendo cuando hay ahí al lado? Porque quería sentir un chip de verdad. ¿Dónde la encontró? Dígame. Este es un 4x4 de verdad, la habían dejado botada allá, tú no la tomaste en cuenta, la señorita pasada, no la hiciste ni la mano. Ella es infiel, me dejó botada. No, 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 no. Porque no me quisiste hacer un pancito. Ah, bueno. Que no lo vean en la casa. No lo quisiste hacer un pancito. No lo vean en la casa. Yo busqué que nada. Ya cuide, se le ha cuidado por él. Todo viene hasta el momento. Los vehículos no han sufrido más que uno que otro cariño. Y eso hace que el avanzar sea más rápido. Se cortó correa de alternador o bombo de agua. Así que parece que se va a tener que sacar las pantas y el amigo va a hacer una correa. Pero algo te pasó porque mira, mordiste el damper. El damper tiene algo daño. Sí, sí, lo tope allá abajo. Ah, lo topaste. Y claro, ahí resentiste la correa. No, una normal. ¿La limpa estándola? ¿O con tape? ¿Cómo se puede? No se puede hacer. Podríamos hacerla con tape. La hacemos doble. La dejamos más delgada. La del damper a la bomba de agua. ¿De la bomba alimenta el damper? No, no. ¿De la sola correa? ¿Una esta unido? Tape también, pobo. ¿Aguanta la tape? Márquela. Nosotros el linario lo que arreglamos un paquete de resueltos. Vamos a buscar la solución, cinta tape. Aquí hay hartas soluciones que le podemos dar, pero hay que seguir andando. Una rama sauce. Vamos a ver qué no funciona. Vamos a echar una miradita y de ahí seguimos. Nos estamos colocando la huincha directo, esta es la bomba de agua y el damper. Vamos a saltarnos al alternador que hace más fuerza que la bomba de agua. Y la bomba de agua la verdad que es vital para el motor, el alternador lo podemos perder. Pero la bomba de agua no se puede perder. Bueno, lamentablemente hay que arreglar el jeep. Estos son percances que a todos los jeeperos les ocurre. Que pueden romper cualquier cosa. En este caso, la mía aquí rompió una correa. En este caso, la correa mueve el alternador y la bomba de agua. Cosa que no puede seguir porque una se puede calentar el vehículo y otra pierde la corriente. La van a tratar de reparar, de hacerlo así, natural, porque no hay otro medio, no hay otra correa. No hay un ropa. Así que ojalá aguante esa correa y le vamos a decir al chofer que se calme un poquitito, porque está poniendo mucho la patria. La próxima semana, ¿Francisco logrará solucionar el tema de la correa y así continuar en ruta? Ya, ahí no va, ahí no va. Increíble como en apenas cuatro metros te puede parar toda una caravana de ocho vehículos. La moto que es cortita, esto para mí es un gran cañón más o menos, hace muy difícil pasar. Caídas varias, sufriremos hacia nuestro objetivo. ¿Lograremos llegar a algún mirador para ver los saltos de Picasso? Mucha información por todos lados. Los de allá ven solamente los de allá y los de acá ven los de acá, entonces pongámonos de acuerdo. Todo esto lo veremos la próxima semana en una más de nuestras Aventura 4x4. Autotáter Sal está desde Antofagasta hasta Puerto Varas, donde encontrarás una gran variedad de vehículos, camionetas y furgones, seminuevos, excelentes precios y las mejores opciones de financiamiento. Visítanos en la sucursal de Santa Cruz, ubicada en Avenida Ramón Sanfurgo 648. Los ejecutivos te están esperando. Autotáter Sal, tu camino comienza aquí. El Buggy Z8 de CFMoto te brinda una real experiencia en la conducción side by side. De gran maniobrabilidad, gracias a la dirección asistida electrónicamente y la amortiguación de nitrógeno, lo convierten en un vehículo apto para competición, distracción y trabajo. Al igual que toda la gama de ATV de CFMoto, está homologado para circular en las calles, asegurándote no tener problemas de traslado. CFMoto Chile, Avenida Vitacura, 9096. CFMoto Chile, Avenida Vitacura, 9096.